Vamos a calcular cuántos palos hay en la caja En esta caja tengo estos palos Quito unos cuantos palos ¿Cuántos palos hay ahora en la caja? ¡Genial! Vamos a calcular un poquito más En esta caja tengo estos palos Añado unos cuantos palos ¿Cuántos palos hay ahora en la caja? ¡Genial! ¿Cuántos palos hay ahora en la caja? ¿Cuántos palos hay ahora en la caja? ¿Cuántos palos hay ahora en la caja? ¿Cuántos palos hay ahora en la caja?